Hey muy bonitufa, aquí soy Soko Comentando, hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y móvil Y sí, he leído los comentarios, hace unos cuantos días me estabais pidiendo que trajese la poderosa y arma definitiva Chikom El mejor arma del juego y arma que pues cuando la utilizas recibes el don de la hechuga fría Porque este arma es Jesucristo, Kappa Nah, pero fuera bromas, es el presupuesto de todos yo creo porque siendo de ráfagas le falta como un poco de daño, ¿no? O sea, creo que está mejor la Renetti, la pistola de ráfagas, ¿no? Pero tampoco me ha ido mal, he jugado pública más Ranked, ojo, he encontrado Ranked el día de hoy, no es broma, ¿vale? Y además la pública estaba llena de humanos, con lo cual ha sido un vídeo entre comillas difícil Porque claro, con este arma es que todo es muy fácil, o sea, es que da igual que los enemigos sean buenos Esto es mejor que la QXR, sinceramente, así que nada, chavales, no me enrío más Si queréis ver la clase que llevo, que tampoco es lo mejor porque tampoco tengo mucha cosa desbloqueada, ¿vale? De hecho el ganador que llevo no es el bueno, me quedo muchas veces sin balas en la cara de la gente y tal, pero bueno Aquí lo tenéis, ¿vale? Es un modelo que venía en una ruleta si no me equivoco, está chulo Así que nada, aquí lo tenéis, con lo cual no me enrío más, espero que os mueven las partidas, gente, al lío Vale, amigos, vamos a hacer un poco el ridículo con la Chikom Decidir después de esta partida si juego Ranked o no, porque creo que puede ser un poco humillante, ¿no? Pero bueno, el caso, ¿vale? Aquí tenemos la Chikom Que, bueno, pues apunta rápido, eso es lo bueno, como la tengo puesta, al menos Y a mí en Blanco Otón me gustaba, o sea, originalmente que salió en Blanco Otón este arma y me gustaba Por cierto, creo que han entrado un par de humanos en la partida, ¿no? No sé exactamente si está el enemigo que pongo en el otro Pero bueno Vale, de lejos no es demasiado buena, como podemos apreciar, o sea, le cuesta matar un poco Vale, ha vuelto a nacer ahí Voy a poner una mina aquí Está dando bastante gente, a ver, en la partida No sé qué tal irá esto Se va pistola Un lagazo, un Nikolai Vale Hemos perdido el liderazgo, están haciendo nada la mayoría, así que voy a intentar pushar esto Pero van por el otro lado, no van por aquí, ¿no? O sea, por aquí no está entrando nadie Están yendo por... bueno, si viene uno El Nikolai Me ha puesto fino Vale, eh... hay bastante humano en esta partida Ahí viene otro El Nikolai otra vez Vale, lo tenemos Tenemos un mapa bastante controlado ahora de... Están en C, voy a ver si puedo matarlos En mi equipo son todo botardos Ah, no, este no es botardo Este es también humano Tenemos un arranque falsa, chavales Estamos perdiendo... Estamos tomando A, no... Tiene que venir por aquí alguno, tío Tampoco quiero pushear de más porque este es su spawn Y este mapa está un poco roto Vale Se ha metido en el hueco, creo Vale Perdemos B Habrá que ir para allá Este Hostia Me ha puesto fino Vale, tengo que aguantar aquí un momento Que me han puesto fino Y van a venir hacia aquí además, supongo Puedo hacer un poco la rata aquí escondido Vale He hecho un poco la rata, no sé Pero había que hacerlo Nacer enano, creo, ¿no? Vale, tenemos ya el bando hecho No sé cuánta rata... Llevo 15 No está mal, ¿eh? Está bastante bien, o sea A ver, el arma... Es que... Para ser... Es que debería matar más para ser de ráfagas, tío Creo que la pistola mata más, sinceramente Ves que tengo que darles tres ráfagas, ¿sabes? Creo que es demasiado lo que hay que pegarles a veces A ver, voy a poner la mina aquí Han tirado a UV ellos Vale Uno va para allá Me voy a quedar en esta parte Espero que no me cuele ninguna granada Se lleva arma larga No puedo hacerle que frente aquí Vale, en B tengo gente Vale Puedo quedarme aguantando por esta parte, la verdad O por medio Me va a robar un poco ahí Vale, por aquí hay uno con pistola Que la han matado No sé por dónde irme, la verdad, ahora Tenemos todo el mapa dominado Pero... He visto que tienen armas buenas ellos Algunos de ellos Si perdemos alfa Podemos dejarles que pillen alfa y enzar al SNA Uno más Puedo quedarme aquí aguantando esto Creo que vienen por aquí Vale, tiene pistola Uy, nuclear He llegado al punto en el que tengo miedo de una pistola con este arma Que poca broma No es fácil de usar, eh Es que Tener que darle este ráfagas de cerca me parece absurdo Pero bueno Vale, hemos conseguido la nuclear al menos Ha habido que tryhardearla un poco Porque había bastantes humanos Prácticamente no había bots en esta partida Eran todos humanos, eh Ahora que me toca la chica O no me toca una partida con bots De hecho mi equipo O sea, este tiene la mítica La holger mítica Aquí los dineros, eh Hay dineros aquí, eh, chavales No veas Con la holger mítica y todo Aquí la gente, tú Ah, no ha llegado a matar a nadie Creo que es la holger lo que lleva Eh, bueno Vamos a jugar otra cosa No sé si Ranked o Otra pública Pero vamos Esto casi equivale a Ranked Mira, los de mi equipo sí que eran botardos Ese tío estaba FK Se tiraron a un humano Yo de nuestro equipo Crecamos dos humanos O tres como mucho Y en el otro eran cuatro mínimo Ojo chavales Se vino la troleada Tenemos Ranked Duelo por equipos en Shoothouse Vale, no prometo nada, vale O sea, este mapa No es difícil Pero tengo un arma que no es muy buena Vale, seamos sinceros Entonces A ver cómo lo hacemos, tío Porque si los tíos son bastante conos En el sentido de este arma Cuando la gente te salta Y se mueve y tal Es muy complicado pegar con ella Y encima tienes que pegar muchas ráfagas Para matarlos Entonces Tenemos el bando Relativamente Es el bando Bueno, a ver Es el malo para empezar Pero si me cuelo Puedo matarlo bastante Porque es que tienen la zona Del top y todo eso Entonces Espero que no me Que no me, no me Vale, arriba hay uno ya Muerto uno Tenemos gente debajo A ver si me escapa Vale Viene uno por aquí Creo Por abajo Hay que, habría que intentar bajar ¿Eh? No quiero campearme aquí toda la partida Está mi equipo campeando aquí No es buena idea Que esté todo el equipo aquí campeando No es buena técnica La verdad Vale Igual se come mi mina ese No, la ha roto Escucho romperla El OV como que tarda mucho en refrescar ahí ¿Verdad? Mi equipo es muy campero La verdad Voy a colaborar un poco con el equipo ¡Hostia! Buen popeo Gente por debajo Hayido crack Habría que poner una torreta en medio Si podemos Buena campeada de equipo Eh, la verdad Viene uno por abajo Apunta, apunta Una campeada, chaval Qué asco Hombre, realmente este mapa Se debe jugar medio así, ¿no? Voy a poner la torreta ahí Debería ponerla en medio Pero no me la quiero jugar Quiero intentar sacar el beetle ¿Sabéis cuál es el problema? Que, hostia Que como el equipo A ver, estamos metiéndose una paliza Pero como el equipo está campeando aquí Tener controlado el mapa Es muy complicado O sea, no me puedo mover mucho por el mapa Porque mi equipo no se mueve, ¿sabéis? Creo que ha entrado uno en nuestra base Mierda Vale Están entrando con humos Ah, aquí hay nuestra En la espalda ¿Qué coño? Creo que se están poniendo nerviosos los enemigos Yo también lo haría, la verdad Que la campeada que llevamos aquí arriba Telita, ¿eh? Y casi Casi le hago el lío Igualmente buena racha Oye, mi equipo es muy campero, ¿eh? Hay que sacarles de ahí Campearnos Ahora sí que hay que sacarles de ahí Porque tengo que tirar el beetle O sea, ahora es obligatorio Sacarles de aquí Vale, entonces yo me voy a poner aquí ahora Y voy a tirar el beetle Esto es un arranque Desde que aquí no hay clemencia Y voy con una chico más Así que me lo merezco Vale, va a dar uno la vuelta Va a entrar por donde está la mina, creo Creo que no me ha llegado a ver el tío Ah, no, va por abajo A ver, el beetle en este mapa es bastante GG, la verdad Si os digo la verdad Este mapa es GG para el beetle Creo que están un poco hasta la polla de mí A ver, he jugado bien, ¿no? A ver, he campeado un poquillo Es duro por equipos Y un arma mala Mi equipo ha campeado más que yo Yo me he movido un poco En principio está allí Y parece que mi equipo se ha animado con mi beetle Hombre, si te quedas campeando y teniendo un beetle Pues... Que tampoco es mala Porque les expulsas de esta zona, ¿no? Mira este cabrón Que no se mueve de aquí, tío Soy el dios de la chico, chavales Es lo que hay A ver, no va tan mal el arma como parece Pero... No son muy buenos los enemigos ¿Sabéis? Si son buenos, pues seguramente pille Pero no son muy buenos Así que... Os quejaréis, ¿eh? Uy, qué doble más buena Si no los mataba yo Ranked con la chico Con paliza, señores Bueno, a ver He tenido suerte que me lo he comado pequeño ¿Sabéis? Pues he dicho, vale Sudhout está bien Lo que tengo miedo es del arma en sí Pero bueno, me ha ido bien RPD para campear a tupe Ahí, pa, 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 pa Bueno, chavales Pues increíble Ranked Eh... La verdad, eh... Bastante bien No, no me lo creo Se me gusta, favoritos Escribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!